En la fría noche rusa, a mí me quedó muy claro que México no merecía ganar el partido frente a Nueva Zelanda. Puede ser que hayan sido los cambios, demasiados cambios que hizo el técnico en la alineación, pero la realidad es que México vino como ha sido la historia eterna del fútbol mexicano, del cielo a la tierra y quizá más abajo, de acuerdo con lo que había sido su presentación en ese torneo frente a Portugal y las expectativas que había levantado el 2x2 en Kazán. Dos goles por una Nueva Zelanda, donde el funcionamiento no es el adecuado y donde México no hace bien las cosas en el campo de juego. Todo eso abre las dudas con respecto a lo que pueda pasar el sábado en Kazán. México tiene un partido duro porque juega frente al dueño de casa, frente a Rusia, que seguramente saldrá a buscar la victoria y una victoria de Rusia deja a México fuera de esta Copa de las Confederaciones. Como ha sido siempre la historia del fútbol mexicano, un paso hacia el frente y de pronto un paso y medio hacia atrás. Y así, en lugar de avanzar, vamos retrocediendo.